Yo no sé Si podrá Esta zamba Llegará usted Bajo los luceros Va por la noche Buscando el pueblito Donde la dejé Bajo los luceros Va por la noche Buscando el pueblito Donde la dejé Por oír Otra vez La tonadita de su voz Niña de los ojos Color de olivo Me iré Tras la zamba Romero de amor Niña de los ojos Color de olivo Me iré Tras la zamba Romero de amor Romero de amor En sombra Recuérdeme un poco Tan lejos que estoy No te voy Mi amor No te voy No te voy No te voy A su pueblo yo iré, llegaré cuando muera el sol En mensajerías de luna y sueño para ver mi niña si no me olvidó En mensajerías de luna y sueño para ver mi niña si no me olvidó Soy aquel que se fue tras su huella nariega y hoy Vuelve hasta sus pagos, olivareros trayendo apelitas su pobre canción Vuelve hasta sus pagos, olivareros trayendo apelitas su pobre canción Estas ambas de usted la hice con nostalgia de piel y de voz Cuando usted la escuche, crecida en sombra, recuérdeme un poco Tan lejos que estoy Cuando usted la escuche, crecida en sombra, recuérdeme un poco Tan lejos que estoy Tan lejos que estoy